El Paso Y mira, caída, vamos a pasar acá, a salir a Ato Nuevo, vamos a salir a Ato Nuevo. Ya volto a mano, ya están con los ocho detalles de esta señora Dalmao. A ver, ahí están. Debe ser un verdadero que no van a terminar las dos puestas ventas bonitas. Pero no han solucionado estas señores. Así que lo van a estar pasando, que es lo que van a hacer. Ya está terminado, ya está terminado, solo... Y el retorno. 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 El retornado. Jajos. Estamos desde la calle que conduce a Aguasarca hasta salir a Arte Torrego. Aquí es de cuatro carriles, y además de algo nuevo, a salir en la carretera afuera americana va a ser de dos carriles. ¡Gracias! 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 ¡Saluditos!